Algo comienza, algo comienza a encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende en el centro de mi alma Y aunque no hay calma, aunque da mucho por andar Tuve el valor de hacer un viaje a mi interior Y cuestionarme cada idea que cargaba sin razón Me permití ir a explorar los rumbos de mi oscuridad Y con sorpresa hoy voy sintiendo Que después de tanto tiempo algo comienza Algo comienza a encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende en el centro de mi alma Y aunque no hay calma, aunque da mucho por andar No hay calma, aunque da mucho por andar Perderte fue indispensable para que el día de hoy me sienta bien Con lo que siento y lo que soy Y aunque está claro, no es tan sencillo aceptar que no Todos los días vi yo, como las flores a sus colores Me ven pacientes esperar Algo comienza, algo comienza a encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende en el centro de mi alma Y aunque no hay calma, aunque da mucho por andar No hay calma, aunque da mucho por estar No hay calma, aunque da mucho por andar No hay calma, aunque da mucho por andar Gracias.